Este contenido espero que trascienda a cualquier país a donde pueda llegar, sin embargo voy a hablar sobre algo que sucedió en mi país, pero igual lo podría haber dicho cualquier periodista en cualquier parte del mundo, y es que hay una periodista que dijo en plena transmisión, en un medio radial muy importante, que la leche materna es propia de países pobres o subdesarrollados. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el Dr. Carlos Jaramillo y soy médico funcional. Este tema a mí me parece bastante preocupante, me parece bastante preocupante, les voy a decir qué pienso yo al respecto sobre todo lo que sucede en cuanto a la alimentación con la leche materna, y en especial sobre este tipo de comentario, además que haga este comentario una persona que no tiene absolutamente ningún tipo de formación en salud. Una persona no tiene que haber pasado por una universidad en salud, de algo en salud, para poder estudiar y para poder aprender por su cuenta. O sea, uno tiene siempre la capacidad de ser autodidacta, de aprender muchísimo y eso está muy bien. Pero lo que dice esta persona se nota que ni siquiera tiene la capacidad de ser autodidacta. Entonces no ha pasado por una escuela de formación en salud en nada, ni en nutrición, ni en enfermería, ni en medicina, ni en nada, y también se nota que no tiene ni siquiera la capacidad de ser autodidacta. Solamente tiene la capacidad de decir pendejadas en medio radial de ese calibre y el problema con lo que pueden llegar a oír o si es que le están pagando para decir eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y digamos que lo que dice esta persona puede tener un cierto bemol. ¿Qué dijo? Nuevamente, la lactancia materna es propia de países pobres y subdesarrollados y termina diciendo que la leche en polvo o la leche de fórmula es más beneficiosa para el crecimiento. Entonces vamos a irlo construyendo y vamos a irlo sacando. La OMS, la Academia Americana de Pediatría, todas las grandes como asociaciones en el mundo, lo primero que recomiendan es la leche materna. ¿Por qué? Pues porque es obvio. Porque es que yo no veo a un león bebé que le estén dando leche en polvo porque es que la naturaleza es mejor darle leche en polvo. Todos los mamíferos lo que consumimos es la bebida que sale del seno de la madre que se llama leche porque ese líquido hace un proceso de fermentación y hace fermentación láctica y tiene sus propiedades nutricionales, sus propiedades inmunológicas y obviamente sus propiedades con todo lo que genera el vínculo y el apego en la familia, en la manada para el mantenimiento de todos. Y eso es innegable a cualquier mamífero, a cualquiera. Seamos los seres humanos, los perros, los gatos, los leones, los tigres, lo que sea. Eso es innegable. Quien niegue eso, pues no ha levantado la cabeza de su celular a levantarse y mirar el mundo y darse cuenta de qué es lo que tiene que hacer un mamífero. Entonces por eso decir una cosa como esa o pretender algo diferente es completamente absurdo e idiota. Ahora, la leche materna como una estrategia para que se pueda extender a todo el mundo se ha dicho que es la principal fuente de alimentación para un niño hasta los dos años. Cuando yo les decía al principio que puede tener sus bemoles el comentario de esta señora es porque puede tener su lado a poder analizar y a darle una parte y es yo no soy pediatra, no me interesa, no ha sido digamos como el área que me ha gustado para dedicarme a hacer toda mi parte clínica, sin embargo llevo 17 años estudiando la nutrición muy a fondo. La nutrición clínica, la nutrición en todos los sentidos muy a fondo, la bioquímica nutricional, la nutrición médica muy a fondo. He hecho nutrición para niños de muchas formas, además porque soy padre. Después de los seis meses, más o menos entre los cinco, los ocho meses, la composición de la leche materna cambia bastante. Y a todos los mamíferos hay un punto, porque no en todos es igual, pero vamos a hablar de los humanos, que nos empiezan a aparecer los dientes más o menos hacia los seis meses. Incluso es el momento, entre los seis meses y el año, donde los seres humanos dejamos de producir la enzima que rompe a la lactosa, que se llama la lactasa. ¿Y por qué sucede eso en los mamíferos? Pues sucede porque los humanos podemos decidir libremente cuando, digamos, parar la lactancia, digamos que lo pudiéramos hacer, que una mamá diga, yo voy a lactarse a los ocho meses. Esa es una decisión libre que puede hacer, pero el león no. Entonces, como la lactosa es un carbohidrato, un disacárido, son dos azúcares pegados, el intestino no los puede asimilar así. Es la unión de glucosa y galactosa. Necesita algo que lo rompa. Y eso se llama la lactasa, que es la enzima que la rompe. Cuando a uno le empiezan a aparecer los dientes, uno deja de producir lactasa. ¿Para qué? Para que el león, cuando vaya y vaya a lactar de su mamá, pues se distienda y como se distiende, él dice, uy, ¿qué es esto tan raro que me está dando? Vuelve y prueba, vuelve y se distiende y él mismo para de lactar así. O también podría parar de lactar porque su mamá, la leona, de pronto dejó de producir. Eso es otro caso. Pero en condiciones normales, cualquier mamífero, el proceso de destete ocurre porque cuando el gen que produce la lactasa se apaga para que a mí la lactosa me empiece a caer mal y yo solito me pueda destetar. Eso pasa en cualquier mamífero. En cada mamífero ocurre en un momento diferente. Entonces, ¿eso cuándo empieza a ocurrir? Más o menos entre los seis meses y el año. En los humanos. Si quieres ir a mirar qué pasa con los gatos, con los perros, con los leones, eres libre de ir a verlo. Pero ¿qué pasa en los humanos? Entre los seis meses, más o menos, entre los cinco y el año, sucede esto. Eso es el proceso normal. Pero ¿por qué sucede en este momento? Es porque la conformación y la composición del aporte proteico, del aporte de grasa, cambia y disminuye. Y lo que queda es un poco el aporte de los carbohidratos. Entonces, sí cambia. Sí cambia. Y ese es el momento cuando le empiezan a salir los dientes. Ese es el momento justamente cuando el león, el tigre, la pantera, el perro, el caballo y el humano debemos empezar a comer lo que nos provee la naturaleza. Debemos empezar la alimentación complementaria. De pronto todavía estamos utilizando la lactancia y complementamos con lo otro. Pero la alimentación complementaria no es la leche de fórmula y ahorita voy para allá. Hablarles sobre eso. La alimentación complementaria es de lo que nos provee la naturaleza. Entonces empezamos a buscar buenas fuentes de proteína, pescados, que son fáciles para poder rasgar. Frutas, nueces pueden ser en cremas. Las nueces digamos que se recomiendan cuando está un poquito más grande porque puede haber algún riesgo de atragantamiento. Vegetales, el huevo es muy fácil de utilizar y de dar. O sea, alimento de lo que nos provee la naturaleza. Tanto es importante continuar, a mí me parece, a mí, que un proceso, o sea, hasta los seis meses es absolutamente fundamental la lactancia materna. De los seis meses al año puede ocurrir el proceso, empieza la alimentación complementaria y entre los seis meses y el año puede ocurrir la ablactación, que es el momento cuando, especialmente hacia el año, puede ocurrir la ablactación, que es el momento donde se suspende, que a la mayoría de las mujeres dejan de producir y ya siguen con la alimentación que ya no es complementaria, sino es la base. Yo por eso le insisto tanto a las mamás que desde los seis meses empiezan a volverse expertas en la alimentación de los niños porque como uno no sabe cuándo deja de producir o cuando el niño solo dice no quiero más. Yo tengo un niño de tres años y a los trece meses un día dijo no. Y mi esposa volvió a intentar no. Pero nosotros desde los seis meses habíamos sido muy juiciosos, entendiendo, aprendiendo, enseñándole a todos, en todo el núcleo familiar, todas las personas que pueden estar, los abuelos, los tíos, todo, sobre cómo es la alimentación complementaria. De tal forma que el día que deje de lactar ya conocemos también cómo era la alimentación complementaria, que lo podemos hacer la alimentación de base, porque eso es lo que va a pasar el resto de la vida. Entonces, aparece un personaje de estos diciendo semejante comentario tan absurdo. Entonces, ¿qué pasa? Hacer como el único alimento, la leche materna más allá del año, más allá de los seis meses, el único. A mí, a Carlos Jaramillo me parece que es un error. El único. Me parece que hasta los seis meses el único está bien. De los seis meses en adelante debe existir la leche materna hasta el momento de la ablactación, más o menos hacia el año puede ocurrir. Se puede continuar y debe ir con alimentación complementaria. ¿Para qué especialmente? Para mejorar el aporte de proteína y el aporte de grasas saludables. El aporte de grasas saludables y ya ahorita les voy a explicar cómo viene la conformación de la leche. Y debe ser también estudiada de tal forma que cuando la leche materna deje de estar por cualquier motivo, esta ya la entendamos también que sea el pilar. Ahora hablemos de las leches de fórmula. Y les voy a hacer un paralelo. Las leches de fórmula no se parecen absolutamente en nada a la leche materna. En nada. Pero son diseñadas haciendo que carbohidrato es carbohidrato, proteína es proteína y grasa es grasa. Y no hay peor error en el mundo. Entonces les voy a contar cómo está hecha la leche materna. La leche materna tiene, entonces ya dijimos que lo que principal tiene de los carbohidratos son, o sea la principal fuente de lo que tienen son carbohidratos. Y tienen carbohidratos porque en ese caso los niños necesitan los carbohidratos para el aporte de energía porque todavía no tienen suficientes reservas, no tienen suficientes reservas de glucógeno que es la forma como uno almacena la glucosa en el músculo y en el hígado. Entonces por eso además a los niños hay que estarles dando comida tan seguido. Cada vez se debe ir dando menos seguido y se debe ir adoptando más la alimentación como la del adulto. Pero eso es un proceso que va con los años. El segundo nutriente que más tiene es grasa. La principal grasa, o sea la grasa en la leche materna es más o menos el 38% de la fórmula. La grasa total. De esa grasa total, más o menos el 40-42% es grasa saturada. Grasa saturada igualítica a la del coco, que tanto lo critican. Yo no veo a la primera mamá con su seno, con un sello diciendo alto en grasas saturadas, cuidado que va a infartar al niño, nunca lo he visto. Simplemente un paréntesis sobre las grasas saturadas, hablaremos más adelante de ellas. Grasas saturadas. La segunda fuente que más tiene son grasas monoinsaturadas, como las de la oliva, como las del aguacate. Y lo tercero que tiene son grasas poliinsaturadas. Las grasas poliinsaturadas son los famosos omegas, pero lo que más tiene es omega-3. Lo que más tiene es omega-3. Tiene algunas fuentes de omega-6, pero esas fuentes de omega-6 son muy diferentes a lo que nos adicionan. Entonces, vamos a ver cómo está hecha la leche de fórmula. Que esta señora dice, dice, y le doy el beneficio a la duda de que nadie le haya patrocinado para decir ese comentario en radio, dice que lo mejor que debe tomar un niño, el leche de fórmula es mucho más saludable. Hay un estudio que se llama, o un proyecto que se llama el proyecto Ernest en la Unión Europea, que dice que los niños que se alimentan con leche de fórmula crecen mejor y más rápido. Y esto es ridículo, porque la leche de fórmula no se parece absolutamente en nada a la leche materna. La leche de fórmula tiene azúcar, azúcar, o si no tiene maltodextrina, o si no tiene jugo de caña, o si no tiene jarabe de maíz. Eso no se parece en nada a la lactosa y ni en nada al resto de los carbohidratos que tiene. Porque una cosa es la unión de glucosa y galactosa y otra es la unión de glucosa y fructosa. La fructosa libre es muy peligrosa para el cuerpo. Entonces yo puedo hacer que alguien viva. Yo puedo hacer que alguien crezca. Yo puedo hacer que alguien gane peso. Pero eso no es un peso saludable. Porque yo lo que le estoy es inyectando células grasas. Le estoy generando adicción. Por eso los niños que consumen fórmula se vuelven tan adictos a la fórmula. Y nunca quieren volver a la leche materna porque, pues cómo voy a renunciar a mi droga si ya me dieron azúcar. Un tarro de leche de fórmula, que vienen más o menos de 900 gramos o de un kilo, tiene 550 gramos de azúcar ahí adentro. Eso no se parece en nada a lo que tiene la leche materna. Porque sí, la leche materna por cada... puede tener una composición de carbohidratos y pueden decir que esos carbohidratos son azúcares, pero eso no es azúcar de mesa. No tiene nada que ver. No todos los carbohidratos son iguales. La leche de fórmula le ponen de grasa aceite de canola, soya, girasol o maíz como fuente principal. Vuelvo y les digo. La leche materna, en su composición de grasa, de 10 gramos, un gramo de 10 gramos de grasa, que puede tener, digamos, en una porción, un gramo, uno, es de grasas poliinsaturadas. Un gramo. En algunos momentos puede tener dos, o sea, de los omegas. La leche de fórmula está llena de grasas poliinsaturadas de tipo omega 6, ultraprocesado, altamente inflamatorios para los niños. No tiene... a algunas le ponen un poco de aceite de coco, lo cual me parece correcto, me parece adecuado. Y no les ponen monoinsaturadas. Vuelvo y te digo. De 10 gramos, la leche humana, 40, 42%, 44 son grasas saturadas, el otro 40 son monoinsaturadas y el resto del porcentaje, que puede ser el 15, el 10, son poli, o sea, omegas. La leche de fórmula, más del 80% son grasas poliinsaturadas de tipo omega 6, porque, o le ponen un poquito de omega 3 a veces, más del 90% de la fórmula, pero además del tipo de omega 6, que es altamente inflamatorio. Entonces tenemos azúcares inflamatorios, o sea, azúcar de mesa, maltodextrina, dextrosa, toda esta porquería que le ponen. Fuera de eso le ponen grasas poliinsaturadas de tipo omega 6, altamente inflamatorios, ultraprocesados, que no son el omega 6 saludable. Le ponen un poquito de omega 3, que está bien. A veces, algunas le ponen un poco de aceite de coco, lo cual también me parece bien. Y de resto, le ponen ahí unas vitaminas, pues que eso corresponde a menos del 0.05% de la fórmula, porque es que eso es muy poquito, eso es muy poquito lo que viene ahí. Y la proteína a veces le ponen o proteína de soya, que es una proteína incompleta porque no tiene todos los aminoácidos que necesita, o le ponen leche, le ponen caseína o le ponen alguna proteína de la leche, de la leche de la vaca, que uno dice, bueno, está bien, póngasela. Está bien. Pero ponerle proteínas de soya, únicamente de soya, la soya no cumple con todo el perfil de aminoácidos de lo que necesita un ser humano, porque no es una proteína completa. Que salga con la cantidad de proteína no quiere decir que es una proteína completa en su espectro de aminoácidos, y eso es un grave error. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo no soy amigo de las leches de fórmula. Yo pienso que la leche de fórmula, esa sí que debería ser algo que es la última estrategia cuando en la alimentación complementaria, y puede llegar a ser una estrategia en los primeros seis meses cuando definitivamente no hay otra opción. Para mí, opción número uno, leche de su madre, en los primeros seis meses. Opción número dos, leche de otra mamá, leche donada, de otra madre, de la vecina, de la prima, de lo que sea, donada, o de varias madres, donada. Esa es la lógica. Tercera y última opción, porque no hay nada más que hacer. Leche de fórmula, pero intentar rápidamente, rápidamente, iniciar con la alimentación complementaria y migrar rápidamente a que la alimentación complementaria sea el pilar, porque un niño no se debe estar alimentando de azúcares inflamatorios. A mí la leche de fórmula que hacen el mundo entero no me gusta. Me parece que está mal hecha, mal balanceada, mal fórmula, no me gusta. No entiendo por qué la hacen de esa manera, pudiéndola hacer bien. Hacer una leche de fórmula bien hecha sería muy fácil. Muy, muy fácil. Que sea bioidéntica a la leche materna. Sería muy fácil. Por eso, amigos, colegas, mamás, futuras mamás, abuelas con hijas que van a ser mamás, abuelas con hijas que están embarazadas. Los primeros seis meses de vida es primordial, fundamental la leche materna. fundamentalmente, nada mejor. De ahí en adelante, la leche materna sigue siendo ese nutriente supremamente importante por todas las propiedades que tiene, especialmente por las inmunológicas y por el vínculo. Y para mejorarle su aporte nutricional, para mí es muy importante que siga existiendo, que empiece la alimentación complementaria con mucha conciencia, entendiendo darle buenas fuentes de proteína, buenas fuentes de grasas, mejorar el consumo de omega 3, el consumo de aguacate, el consumo de coco, el consumo de todas las grasas que el niño necesita, mejorarle su aporte de proteína, mejorarle su aporte de vegetales, de fibra, es fundamental. Y tiene que ser tan fundamental, vuelvo y te lo repito, de tal forma que si en cualquier momento que puede aparecer la ablactación, que es el momento cuando definitivamente ya no hay más lactancia, tú estabas tan preparado o tan preparada, que tu alimentación complementaria se vuelve la primordial y es excelente. La leche de fórmula, como se vende hoy en el mundo, para mí es un grave error y es un gran veneno. Uno dice, pero ¿cómo va a decir eso? Si ha salvado millones de vidas. Sí, ha salvado millones de vidas. Pero ¿cómo podríamos salvar si hiciéramos una leche de fórmula bien hecha, bioidéntica? Y de nuevo, ¿cuándo pienso yo que puede ser una estrategia? Cuando no hay leche materna, no hay nadie que le done y solamente por un tiempo, durante los primeros seis meses. Después de eso, no. Después de eso, me parece un grave error. A esa señora, a cualquier persona que piense que la leche materna es de países subdesarrollados, me parece que ese es un pensamiento subdesarrollado. Ese pensamiento. Y decir que la leche de fórmula es mejor para los niños, es un pensamiento ultra subdesarrollado y que muestra ultra cero conocimiento de lo que un niño realmente necesita. Y esa es mi postura después de muchos años de entrenamiento, muchos años de estudio, muchos años de investigación y nutrición. No se trata de criticar, porque criticar es lo fácil. Yo he tenido conversaciones con empresas que hacen leches de fórmula. Y siempre les dejo el papelito sobre la mesa. Y mi papelito siempre dice, ¿cómo te puedo servir? Porque me encantaría contribuir con el desarrollo de una leche bioidéntica y no con el veneno que nos venden hoy en día. Y mucho menos hacerle creer a una mamá que es mejor darle eso que lo que ella produce. O que es mejor darle eso después de los seis meses que lo que nos da la Tierra. Y eso es simplemente falta de educación. Eso es. Amigos, si les gustan este video o estos videos, compártalos. Compártelos. Ya sabes que la mejor forma que nos puedes apoyar es muy sencilla. Te suscribes en el canal, aquí en el botón rojo. Dale like al video. Coméntanos para que podamos también mirar cuáles son las opiniones y esto que puede generar y cómo podemos construir mejor contenido. Y recuerda que tenemos una comunidad privada de YouTube donde tú te inscribes, nos aportas al canal para que el canal pueda seguir viviendo. Es una donación de tu parte. Pero por esa donación obtienes contenido adicional a este contenido. Es un contenido que hacemos con mucho cariño por el aporte que tú nos das. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!